Recordamos a los queridos hermanos López, Jorge y Ramón López. A ellos, a los hermanos López, los descubrió el hermano José Ortega en una visita que hizo a Ejército de Salvación en Montaerrín. Y ahí se encontró a esos dos jóvenes, que apenas tenían 15 años, que se acompañaban muy bien al estilo de los tríos, de los manchos o los gandis, cantando primera y segunda voz, muy linda. Y el hermano los empezó a invitar a distintos lugares, ya eran cristianos, después los bautizó en el nombre de Jesucristo, los adoptó, se los llevó a su casa y los apoyó para que grabaran incluso el hermano Ortega. Después los hermanos López vivieron en la Ciudad de México. Los dos invidentes, me recuerdo algunas tardes lluviosas cuando yo los acompañaba, los llevaba a tocar a distintos lugares, todavía había tranvía en ese tiempo, y nos subíamos a tranvía, uno me tomaba de un lado del brazo del hombro derecho y el otro del hombro izquierdo, y yo era el lazadillo de México para ellos. Los llevaba a cantar a distintos lugares, eran inspirados. Yo pasé unas tardes muy bellas escuchándolos cantar, una ocasión se acercaron a mí y me dijeron que le queremos regalar, que le queremos legar algo, y sacaron dos bolsas de sus guitarras. Una de ellas tenía como 100 plumillas y otra como 50 cuerdas. Esto es simbólico que te estamos dando, Ramón, y me recuerdo esa tarde tan bella. Entre otros himnos, entre otras composiciones que están en nuestro himnario, vamos a escuchar una bella pieza de los hermanos López. Voy a invitarles para que escuchemos de Jorge y de Ramón López, una pieza que es un vals muy bello. Vamos a escuchar, con la ayuda de Dios, este vals compuesto por Jorge y Ramón López Albuquerque. Sin fe, sin esperanza. Sin fe, sin esperanza. Mi vida de noche. Llevaré. 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 Sin descanso. Llevaré. La bola del dolor. De manas del credado. Así no daba. Llevaré. Llevaré en este mundo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!